Amor es poco como una carrera Que por un mes que yo he perdido en la meta Amor es conmigo como un morir en cien Que jugando al amor siempre lleva de ganar Tu juego de amor, te ganó con una y pierdo un dos Quieras seguir, termino siendo retando tu amor Y me vence tus caricias cuando me hablan tres sonrisas Nuevamente me reglao, pero de dolor Amor es conmigo en cien oscuro y en canto Eso que ya no se lluvia y te deja esperando Cuando cae esa lluvia de amor no sé qué hacer Porque cuando el amor siempre lleva una de perder Es como un amor de una novela, gana mucha pasión Totalmente gran, un capítulo de amor que te emoció Y que termina en un gran dios porque tu juego de amor Te ganó una y pierdo un dos Aunque no quieras seguir, termino siendo retando tu amor Y me vence tus caricias cuando te abran tres sonrisas Nuevamente me declaro un perdedor Me declaro un perdedor Que no puedo con tu juego de amor Que no puedo, que no puedo mi amor Que no puedo con tu juego de amor Siempre gano una y pierdo dos Que no puedo con tu juego de amor Es que tú me tienes loco mi amor Que no puedo, tu juego, tu juego, tu juego de amor Ay, qué confusión Que no puedo con tu juego de amor No juegues, no, no, ay, mira, mira, de corazón, tu juego de amor, tu juego, es que tú me tragas con un dominó, ese juego de amor, ese juego, ay, mira, mira, qué culpa tengo yo, no, 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 no juegues, no juegues con mis sentimientos, mi amor, ese juego de amor, ese juego de amor, ay, mira, qué bonito lo digo yo, que bonito, qué bonito es Puerto Rico. No juegues, 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 no jueg ¡Oh! 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 de amor, ese juego, ese juego de amor, que no puedo con tu juego de amor, ay mira no me rompe el corazón, que no puedo con tu juego de amor, sabes que yo te quiero mi amor, que no puedo con tu juego de amor, que no puedo con tu juego de amor, que no puedo con tu juego de amor, siempre gano una y pierdo dos, que no puedo con tu juego de amor, es Que tú me tienes loco, mi amor Que no puedo con tu cuerpo, mi amor Oye, como quieras que la pongo un salto, lo mando yo Los petales de Puerto Rico 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!